Hola a todos y a todas, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y bueno, hoy les quiero hablar sobre las aves amenazadas del Aica, Bosque San Antonio y el Clilómetro 18. El tucán que ven en el fondo se llama Andigena nigirrostris. Se supondría que ese tucán se podría ver en San Antonio, lo cual no es así, por la fragmentación del bosque. Bueno, la ubicación del bosque San Antonio es la siguiente. El bosque San Antonio, cuya principal altura es el Cerro de la Orqueta, a 2200 metros sobre el nivel del mar, y las áreas boscosas del sector conocido como kilómetro 18, están localizadas entre los kilómetros 14 al 23 de la Vía Buenaventura. En la siguiente imagen pueden ver la parte que estaba así como encerrada. Esa es la parte donde se encuentra el bosque San Antonio y el kilómetro 18. Según Breer Life International, el bosque nuboso de San Antonio y las áreas boscosas circundantes en el kilómetro 18 fueron declaradas áreas de reserva forestal nacional en 1938 y 1943. Luego, en 1948 y 1960, el área fue cedida al municipio de Cali. Para su manejo como bosque, áreas de reserva, en 1998 se excluyeron las áreas habitacionales del área de la reserva forestal. Bueno, en las siguientes imágenes vamos a mostrar las IVAS de Colombia. En el caso del Valle del Cauca, las IVAS son las siguientes. En la imagen de la izquierda podemos ver todas las islas de Colombia, las cuales son 128. Y en la parte de la derecha, San Antonio se ubica en este, el cual dice CO100, nos venimos por acá por la raya y aquí está. Comparado a los farallones de Cali, el cual es toda esta parte de acá, San Antonio es algo diminuto. Comparado a los farallones. Bueno, es en el, es en el 2004, donde miembros e investigadores de la comunidad local y la asociación Río Cali propusieron a Bureau Life International y al Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Humboldt La declaración del Bosque de Niebra de San Antonio, kilómetro 18, como área importante para la conservación de las aves, IVA o Huayca. Por lo tanto, el kilómetro 18 y el Bosque Nuboso de San Antonio fueron designados como área importante para las aves, IVA, para la conservación. Especialmente por albergar un número significativo de especies amenazadas a nivel mundial. La tanga multicolor, como ven a la derecha en la imagen, fue elegida como el símbolo de la IVA o Huayca, por ser una especie única de los Andes colombianos. Muy fácil de observar en la región y estar en peligro de extinción, tristemente, por pérdida de hábitat. Bueno, en Chapman, monitor norteamericano con una gran visión y capacidad de organizadora extraordinaria, logró obtener financiamiento, planear y tomar parte de una serie de expediciones para la exploración sistemática del territorio colombiano, a través de colecciones de aves con datos precisos de los sitios y de colecta junto con descripción detalladas de las localidades y travesías de sus equipos. Los logros de las ocho expediciones fueron impresionantes. Atravesaron en varias rutas las tres cordilleras y visitaron casi todas las áreas principales del país, incluyendo el borde occidental de los llanos y la llanura amazónica, los valles del Vandalena y el Cauca. Se recolectaron 15.775 especímenes de 1.285 especies y subespecies, de las cuales nueve especies y más de cien subespecies resultaron ser nuevas para la ciencia. A diferencia de las expediciones y coleccionistas anteriores, su objetivo principal no era descubrir nuevas especies. Estoy hablando de Chatman, aunque de paso se encontró varias, sino de determinar las distribuciones de las aves en términos ecológicos y topográficos, proponer hipótesis para explicar los patrones observados y así producir la primera síntesis de la zogeografía aviar para cualquier parte del continente. Y por último, hacia finales del siglo XVIII, en Colombia se inició expediciones ornitológicas que no se publicaron oportunamente. Después aparecieron una serie de coleccionistas foráneos de aves de museos europeos, además de un enorme comercio de pieles de aves para surtir las modas de vestuarios, principalmente femenino, de los países del norte. Es aquel donde la mayoría de los especímenes recolectados carecían de poco, de todo tipo de datos y hacía mucha confusión sobre la distribución real de las aves. Bueno, la publicación de su obra monumental de Chapman, la cual pasó de llamarse Distribution of Beer Life in Colombia a Contribution to Biological Survey of Sudamérica, en 1717 marcó un hito para el conocimiento de la fauna de Colombia y el continente, y sentó una base sólida para el desarrollo de la ornitología en el país. Bueno, el mapa que estamos viendo en la izquierda es de todo el recorrido que hizo Chapman con los otros biólogos y artistas que fue. Cada punto que ustedes están viendo ahí, cada línea roja, pues fue por donde pasó. La foto de la derecha es en el bosque de San Antonio. Y como ven, son las fotos originales de la expedición, ya que están en blanco y negro. La foto de la izquierda es una de sus expediciones, y encima en el Valle del Cauca. La de la derecha, en el caso de nosotros, si nosotros estuvimos tomando esa foto, en bosque de San Antonio está atrás de nosotros. En el fondo está Cali, y la cordilla que se puede ver más arriba es la cordilla central. Bueno, obviamente Chapman no fue solo, también fue con otros biólogos y artistas. En este caso, como con Laus Agassis Fuertes, sin estimal, el cual realizó este dibujo de la Milos Ampita. Y obviamente, no hizo apenas este dibujo, hizo más durante toda la expedición, ya que él acompañó a Humboldt, dijo, perdón, a Chapman y sus expediciones. Bueno, y la otra razón por qué es tan especial el bosque, el AICA, Bosque San Antonio, kilómetro 18, es que varias universidades y asociaciones han hecho estudios e investigaciones aquí, como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad Icesi, y la Asociación Río Cali. Bueno, ya les voy a hablar sobre el inventario de avifauna en el AICA, Bosque San Antonio, kilómetro 18. Bueno, el siguiente documento que les voy a hablar, el autor fue el profesor Gustavo Catán, de la Universidad Javeriana, el cual lamentablemente falleció el anterior año. El título de este documento es, Fragmentación del Bosque y la Extinción de las Aves, San Antonio, 80 años después. Bueno, en este documento, la siguiente información fue muy útil para poder mostrarles el inventario de avifauna en el AICA. Bueno, en 1917, Chapman registró 128, 128 especies. En 1963, Miller registró 104. En 1985, Giraldo registró 88, lo cual nos hace, lo cual nos da la cifra de que se perdió 40 especies, y se perdió también 31% de la avifauna del bosque original, lo cual es muy triste en cualquier parte del mundo, ya que, pues, como saben, esto se puede generar por la fermentación o por noel. Bueno, y ahora vamos a ir a el tema principal de esta conferencia, las especies amenazadas. Bueno, para sacar la siguiente información, utilicé eBIRT de la siguiente forma. Bueno, lo que hice fue sacar en ver los dos hotspots, el Cerro de la Orqueta y el Bosque de San Antonio, en el cual me basé en el siguiente documento. Este documento, Biota Colombiana, es una revista la cual publica artículos originales y ensayos sobre la biodiversidad de la región neotropical, con énfasis en Colombia y países vecinos. En este caso, esta parte de la revista se especificó en las aves del departamento del Valle del Cauca, en las cuales mostraban cada especie con características como su estado de amenazada, o sea, si está amenazada, medidamente amenazada, en peligro, en peligro crítico o vulnerable. Entonces, como acabo de decir, yo cogí y vi los listados de eBIRT y me basé también en este documento, para sacarle la siguiente información. Bueno, yo saqué estas familias amenazadas que están viendo en pantalla ahora mismo, y saqué 23 especies casi amenazadas y 22 especies amenazadas. Bueno, entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué estas se encuentran amenazadas? Las principales amenazas para las aves son la deforestación y la agricultura, así como la creciente urbanización. Reingifo, 2002. Las amenazas que afectan a grupos específicos incluyen el comercio ilegal, en el caso de loros y guacamayas, a pesar de que la entrada en vigor de la legislación colombiana y la SITES ha reducido los niveles de esta actividad, los individuos siguen siendo exportados desde la costa norte de Colombia. Rodríguez Maecha y Hernández Camacho, 2002. Bueno, como están viendo en pantalla, estas están afectadas por la tala, el cambio climático, la sobrepoblación, la contaminación, el tráfico animal y la caza. Como es en el caso de la tangana multicolor. Esta se ve afectada por la pérdida de su hábitat, el cual conlleva a la tala. Y ya llegando a las especies amenazadas, les traigo a los cinamús. En este caso, los cinamús son especies muy aristas, son especies algo escasas de bosques, aunque hay una peculiaridad de ellos, de que cuando tú estás, digamos, caminando en un bosque, estás por un sendero y te encuentras a un cinamú de frente, lo que va a ser el siguiente es que se va a quedar paralizado por un momentico viéndote y después se va a ir corriendo. En este caso, les traigo el tiramú leonado. Ahora seguimos con los vencejos y las águilas. En el caso de los vencejos, los vencejos son especies que casi siempre andan volando. Yo nunca en mi vida los he visto parados. Las veces que se posan son en barrancos para poder dormir o para hacer nidos. En este caso, tenemos el vencejo pechiblanco. Bueno, y ahora seguimos con el águila coliblanca. El nido de esta águila consiste en una plataforma compuesta por palitos, algunas veces con hojas, los cuales se construyen y reutilizan nidos voluminosos. Estos se encuentran generalmente ubicados en la parte más alta de los árboles. Ahora seguimos con los búhos. Bueno, en este caso tenemos el búhito nubícola. Este búho se alimenta más de insectos como cucarachas, chinches, grillos y cigarras. O también se han encontrado pequeños lagartos y al igual que sus congéneres es posible que se alimente de aves. Sí, se alimenta de aves más pequeñas que él. En este caso, este búho sale de día y duerme de noche. No como los otros búhos, de que duermen en el día y salen en la noche. Ahora seguimos con los trogones. Bueno, estos trogones generalmente se observan solos en parejas. En el estrato medio de la vegetación. Estos realizan vuelos cortos o suspendidos para desprender frutas de los árboles. Cada vez siempre permanecen posados y muy silenciosos cuando se despliegan. Su vuelo es ondulado. En este caso les traigo el quixal colinero, el quixal crestado. Ahora seguimos con los compás. Bueno, este compás tiene una peculiaridad, aparte de las otras familias, de las otras aves frugívoras. De que este, cuando tiene una cría, un individuo de la misma especie le ayuda a criarse. O sea, hacen crianza mutua. Varios individuos crian a un mismo crío de compás. Y este compás hace niños como los carpinteros, los cuales lo pueden hacer de la siguiente forma, por su pico, como están viendo en pantalla. Bueno, ahora seguimos con los halcones. Bueno, para estas aves, la deforestación y la fragmentación siguen siendo una de las principales amenazas. Dado que muchas especies requieren grandes áreas para completar sus ciclos de vida. Otra amenaza específicamente a este grupo es la caza. A menudo asociada con conflictos agrícolas y el uso inadecuado de los plaguicidas. Marques 2005. Bueno, en este caso les traigo el alcompromiso. Ahora seguimos con los doros. Bueno, tristemente, estos doros y, bueno, esta familia es una de las más afectadas por el tráfico. Ejemplo, cuando yo busqué imágenes del perico barrado, tristemente había muy pocas imágenes en que se estuviera posada en un palito. Porque casi todas eran en la mano de una persona o en una jaula. Pasa lo mío con la cotorra oscura. Precisamente, el quenero pionus también se ve muy afectado por el tráfico. Ya que, no sé si han visto, pero en casas o en tiendas domésticas se les enseña que repitan palabras de los humanos. O sea, las domestican para que repitan palabras que dicen los humanos. No miran que ustedes ya han visto eso. Bueno, y ahora seguimos con la lorandina. Las amazonas también son especies que son traficadas, que son muy traficadas. Ya que pasa lo mismo con las pionus. Que son enseñadas a repetir palabras que dicen los humanos. Y bueno, ahora el siguiente es el perico paramuno. Este perico paramuno se extinguió localmente en San Antonio. Ya que antes existía un corredor natural entre Farallones y el San Antonio. Como pasó con el compás. El compás se pudo ver allá. Pero ese recorrido que les estoy diciendo ya no existe. Entonces, el compás, este lorito y otras especies más adelante ya no se pueden ver allá. Lo que hacía este perico es paramuno, como bien dice su nombre. O sea, es de partes altas. Me imagino que emigraba a partes más bajas, como San Antonio. Y por eso es que se ha podido registrar allá. Bueno, ahora seguimos con este perico. Bueno, este perico normalmente habita en regiones húmedas, como bosques de niebla. También utiliza bosques en crecimiento secundario, bosques de galería y formaciones de arbustales y cactáceas. Ahora seguimos con los hormigueros. Estos hormigueros normalmente se alimentan de insectos y otros artrópodos, entre los cuales se han registrado larvas y adultos de mariposas, mantis y grillos. En este caso les traigo el hormiguero occidental. Ahora seguimos con las granarias. Estas especies también son muy escadas de bosques. Muchas personas le dicen huevitos con patas, ya que pues como están viendo, también es como un huevito con patas y con la cabeza. Y bueno, como ya dije, esta es una especie muy escasa, como el tiramú. Esta se alimenta de insectos como gusanos y monjoís. En este caso les traigo el toroloi, dulce y escamado. Bueno, ahora les traigo el corretroncos barbiblanco. Hay tepatroncos que son muy fáciles de ver en zonas abiertas, por ejemplo. Pero hay otros como este que son más de bosque, de que no salen aires abiertas, se quedan todo el tiempo en el bosque. Y lo que hacen estos es que van por los árboles buscando insectos entre la corteza de ellos. Bueno, me imagino que se estarán preguntando si es que se veía el gallito de roca andino allá en San Antonio. Sí, se veía, por como les dije, con el perico paramuno y el compás. Este pues en Farallones se logra ver. Me imagino que así migraba a distancias cortas de San Antonio, digo, perdón, de Farallones a San Antonio, por eso es que se ha podido registrar allá. Este gallito de roca es más fácil de ver o mantiene en ríos, como panse. Ahora sigamos con los saltarines. Bueno, estos saltarines dorados se alimentan de árboles frutales y algunos insectos. Bueno, muchas coronadas que no son pajareras, por ejemplo, conocen a estos saltarines porque son las especies que hacen esos bailes y sonidos con sus alas a bailes muy bonitos para conquistar a su hembra. Me imagino que muchos de ustedes han visto, bueno, por internet o lo han vivido así en experiencia, de que escogen y hacen movimientos con las alas, sonidos con sus alas para conquistar a la hembra. Hay muchas veces que son más conocidos por estas acciones que hacen. Bueno, por último, seguimos con las tángaras. Estas despedidas normalmente se alimentan de frutos de árboles. También se alimentan de banano, maduro, papaya, guayabo y maduro. Esos son alimentos y otros más. En este caso les traigo la tángara multicolor y el nubelito gargantilla. Hay tángaras que son muy fáciles de ver. O sea, que tú las puedes ver en cualquier lado, pero hay otras que son con más escondidas, que son algo difícil de ver, como el musguerito gargantilla, excepto por la tángara multicolor. La tángara multicolor en esta región es muy fácil de ver, aunque esté amenazada en peligro de extinción. Bueno, y ahora la bibliografía. Bueno, en este nos dan información sobre las IVAs de Colombia, en las cuales, como ya les dije, en total tenemos 128 en toda Colombia. Y bueno, en este caso, como daban información de las IVAs, ahí está Bosque San Antonio, kilómetro 18, el cual logré sacar gran parte de información en esta presentación. El siguiente es The Distribution of Blue Life in Colombia, a Contribution to Biological Survey of Sudamérica, el cual el creador fue Chapman. En este hablaban de las expediciones de Chapman, y por dónde pasó, por qué partes de Colombia pasó. Y obviamente pasó por aquí, por el Valle del Cauca, yendo a Buenaventura. Y pues como pasó por aquí, pasó por San Antonio y pudo hacer investigaciones, las cuales puede sacar también información para mostrarles en esta presentación a ustedes. El siguiente es Chapman y la Ornitología de Colombia, la Observación y la Conservación de las Aves, del profesor Gary Stice, el cual ya no ejerce su cargo como profesor. Este trataba, este es como una celebración de los 100 años de travesía de Chapman, o sea, de los 100 años que se llevaban desde las travesías de Chapman. El siguiente es Forest Fermentation and Blue Extinction, San Antonio H. G. Ardeter, del profesor Gustavo Catán de la Universidad Jaeriana, que bueno, de como ya les conté, tristemente falleció. Y bueno, este me ayudó bastante, ya que con este pude hacer parte del inventario de Avifauna, que les mostré ahorita, que aparecía con fecha y todo, en el cual tristemente se perdieron 31% del bosque original. Y el otro, por ejemplo, el último es Biota Colombiana, del departamento de Valle del Cauca. Gracias a este documento, pude coger y sacar literalmente a las especies amenazadas, ya que aquí mostraban si la especie se encontraba amenazada o hasta el momento no tenía ninguna amenaza. Vaya de personas que hicieron este documento las conozco y estoy feliz que lo hayan hecho, ya que me han ayudado mucho. Bueno, ya por último, las convulsiones. Si ustedes quieren saber más sobre aves amenazadas, les recomiendo el libro rojo de aves de Colombia. Bueno, los libros rojos son unos libros los cuales hablan sobre especies amenazadas de algún tipo, o sea, de mamíferos, de lagartos, de plantas... O sea, el punto de especies de flora y fauna amenazada, y en este caso, el libro rojo de aves de Colombia. De aquí no saqué tanta información, pero este libro es muy bacano, ya que, aunque sin estimar salió... El volumen no salió hace mucho tiempo, igualmente tiene información muy... Como muy importante sobre las especies que están amenazadas. Y sobre la especie que está extinta, la única especie que está extinta actualmente en Colombia, es el Boisepus andinus. En estos días yo estaba viendo la... Como yo lo tengo aquí impreso, yo lo tengo en el libro. Estaba viendo información sobre el cóndor y aprendí nuevas cosas. El punto es que este es un libro muy chévere, con mucha información sobre especies amenazadas. Y les recomiendo, si ustedes quieren saber más, de especies amenazadas. Bueno, y por último, les quería dar un mensaje corto. De que, para mí es muy triste que se estén perdiendo tantas hectáreas de bosque en este momento, Y tantas especies, por culpa del humano. Y por eso es de que está pasando lo que está pasando en el Amazonas. Ya que, en el Amazonas están, están dando muchas hectáreas de bosque. Y lo digo por experiencia, ya que una vez yo fui al Amazonas, por una salida del colegio. Y mientras yo iba, yo veía por la ventana del avión, se veían grandes partes galadas. Como círculos pelados. Y esto pasa porque el humano no toma conciencia de lo que hace. Por eso es que estamos como estamos ahora. Por eso es que hay mucha contaminación, cambio climático. Cambio climático. Y lo que está afectando, lo que nos está afectando, está afectando a la naturaleza y nos va a afectar próximamente a nosotros. Pues bueno, por último, simplemente les quería decirle que conservemos, sembrando planticas, árboles. Incendimos a nuestros compañeros, amigos, vecinos o personas a nuestro alrededor, sembrar plantas. Si tienen un jardín, siembren. Si tienen un potrero que no lo están utilizando ahora, siembren. Ya que los árboles nos están, si no es árbol, nosotros no los suminimos. Ya que los árboles nos dan el oxígeno que respiramos diariamente. Pues bueno, ese era el mensaje cortico que les quería dar. Espero que les haya gustado esta presentación. Y pues, nos vemos en la próxima ocasión. Chao.